Es como la reversión de Nelson, ¿no? Claro, esa es la reversión a vos. ¿Cómo están, Nachito? ¿Bien? Bien, ¿ustedes? Bien, bien, querido, muy bien. ¿Cómo estamos? Bastante compungido por lo que está pasando en esa casa. Sí, claro. Explotó todo. Para mí es una enorme decepción que un periodista consagrado, un periodista responsable, que está al tanto de las principales novedades... Pregúntale a los referidos que estás choreando ahí. Las principales novedades que pasan en los pasillos calientes de la Casa Rosada del país, donde se define, donde se cocina el futuro del país. Tierra, razón, farinela. Listo, ya está. Tiene razón. También estoy enojado con Nacho Telly. Tierra, razón, farinela. No se enoja con Alejandra, que va de viaje y no trae ni siquiera una paga caja de alfajores. Es verdad. Los traigo mañana porque el doctor Nelson Castro, que es el conductor natural de este programa, no está... Muy bien, muy bien, Ale. Un a cero, Ale. Un a cero, Ale. Mirá, devolvió. Definición por penales. Estaba preparada para un ataque así. Sí, 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 estaba preparadísima. Sabía que estaba en falta. Estaba preparada para todo, porque hago periodismo económico en la Argentina. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahí se está en inteligencia. Ahora te vamos a expropiar la plata que tenés afuera después de eso. No tengo. No, exactamente. Tienes razón, Leo. La verdad que es un despropósito. Bueno, ahora contá por qué cambiaste de equipo. ¿Qué pasó con la frauduleta, Nachito? No, no, que el pibe este se sacó, enloqueció y empezó a... Dijo que tenía un pendrive guardado con fotos de su sex para que, por si alguna se porta mal. Sí, de las que le mandan news. De las que le mandan news. Está loco. ¿Viste miedo? Está prohibido. ¿Puedes estar incluido? Qué boludo. No, no. ¿Hay fotos tuyas, Wallman? Pero me parece... Está prohibido. Sí, ya sé, ya sé. Claro. ¿Qué cosa está prohibido? Sí, sí. Bueno, ¿podés? Carpetear en este país. ¿No acabas de ver la cadena nacional? No, está bien. ¿Qué está prohibido? Eso es todo un tema. Está un tema. Ahora vamos a charlar del tema. ¿Está Coti embarazado, gran hermano? ¿Está Coti embarazado o no? No, un rumor del embarazo de Coti, pero... ¿Pero qué pasa si se embaraza alguien ahí? ¿Sigue en el juego? Claro, sí, sí. Pará, va a durar cinco meses, no nueve. Pero vos tenés que hacer tecografía, estudios... No, no, la sacarán, la sacarán y le llevarán a hacer una tecografía. Es un tema que no te conmueve, este. Yo pensé que deberías estar conmovido por la posibilidad de que alguien sea padre y madre ahí. Lo bajaron ellos mismos. ¿Lo está desmentido? Sí, no, no desmentido. Lo mismo pasó en el Hotel de los Famosos, cuando luce... Igual, pará. Yo me bajé Gran Hermano. ¿Hace cuánto empezó el programa este? Después de lo de ayer me bajé definitivamente. ¿No te gustó? Y ayer hubo algo, hubo algo. Con contacto. No, no, había un clima distinto a la competidora que terminó yéndose. Bueno, ¿hay pasada de denuncia de fraude? Sí. No sé si fraude, pero... No, no, no. Hubo una especie de muñequeo, me pareció. Hasta ahora en redes, en redes, generalmente no falla. En redes, en lo que se vota, sabes quién se va a ir por redes. Y ayer nadie, en ningún sondeo de encuestas de Twitter, nadie decía que se ve cata. Era un personaje poco atractivo el que se fue. Hay que decirlo para... Vamos a preguntarle a Santi. Santi, ¿estás por ahí? ¿Qué pasó? ¿Me metiste mano, viejo? Minuto, minuto, minuto. ¿Cómo están, chicos? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué calor, eh? Qué calor. Es un infierno todo, ¿eh? Muñequeaste, Santi. ¿No? Pero Santi no tiene la culpa. Bueno, Santi, el Supremo, el Supremo. Estuve viendo en redes y nos acusan de fraude. Una cosa realmente, bueno, complicada. Me parece que hay que a veces apretar el delete. Chau, chau. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno. Pero eso es todo lo que tenés para decir. ¡Pum! ¿Pero metiste mano, Santi? Sí. Es prácticamente una confesión. ¿Qué más querés que diga? Ya está. Ya está, lo saqué. Estás como Alberto, ¿no? Estás dispuesto a todo. Vas a hacer una conferencia de prensa, salir a embarrar la cancha. ¿No te importa nada? Argentinos, argentinas y argentines. Me apareció. Quiero hablarles a la población en general por cadena nacional. Porque esto que ha sucedido en Gran Hermano es de una gravedad institucional sin precedentes. Primero empezaron difamándome a través de la figura del alfa. Después, siguieron con demás situaciones irregulares, como las que se vivieron anoche. Una votación amañada y destinada a beneficiar a solo algunos poderosos. Es por eso que he instruido al ministro de Justicia de la Nación, que es Marcela Lozardo. No, 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 no. Ya cambió, Alberto. No, Martín Soria es. Ya se lo cambiaron. Claro, ya se lo barrió la cámpora. A que instruya, a que instruya ante los juzgados correspondientes una investigación sobre qué es lo que está pasando en la casa más famosa del país. El presidente se lo vio muy incómodo en la casa de Gran Hermano, que hace una investigación con el quilombo que hay en Argentina, presidente. Los televidentes y las televidentas nos merecemos una explicación más convincente. Se lo vio medio... Así que por eso también, el Congreso de la Nación deberá declarar las trungas y las arangangas. Y los trungas. Presidente, escúcheme, 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 presidente. Se lo vio bastante incómodo en esa cadena, ¿no? Me parece que estaba haciendo los mandados... ¿Viste cuando te mandan a hacer los mandados y no tenés ganas justo y...? ¿Había leído antes o lo leyó ahí en... Sí, lo estaba leyendo ahí en el teleprompter, sí, sí. Buen punto. ¿Lo había estudiado? Quiero aprovechar para decir que hubo un grupo de periodistas de una radio muy importante que empieza con R y termina con A, que fueron en un viaje exclusivo hasta el lago escondido. ¡Epa! ¿Quiénes fueron? ¿Quiénes fueron? Morando Lucas. ¿Yo? No, ¿pero qué tengo que ver? Yo no... La ratita. Sí. Ni conozco el lago escondido. Farinela Leonardo. Sí, 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 claro, claro. Gallo Alejandro. ¡No! Portel y Nacho y Castro Nelson. ¡No! Estuvieron reunidos con el señor Luis, con el señor Jerry Lewis, y estuvieron haciendo quién sabe qué cosa. Pero, presidente, somos periodistas. Ya voy a presentar a la justicia los chat y las capturas de chat que me presentó Tukey Goldman, los voy a presentar ante la justicia. Tukey Goldman, ¿no será? Sí, pero, presidente, no es delito eso. Que periodistas vayan a... ¡Qué horror! De viaje no... Claro, claro, no es delito. Mirá cómo defendés a... Mirá cómo tenés ese culito sucio, ¿eh? Ah, bueno, pero... Yo quiero decir que a mí me invita a Jerry Lewis con Dean Martin, recontra hoy. Era un fanático de esas películas inolvidables. Pero claro... ¿Ese es el Jerry Lewis, señor presidente? Estuvieron comiendo un asado con Jerry Lewis en el lago escondido, y a las escondidas de la gente. Y eso no lo vamos a ver. Pero, presidente, ¿usted estuvo haciendo inteligencia espionaje ilegal? Yo no hago esas cosas que hacía Macri. Esa época ya se terminó. Bueno, también las hacía Cristina, ¿no? Nosotros... Se acuerda, ¿no? No estamos en condiciones de... Alberto, escuche esto que tenemos acá para pasarle por ahí. Esto le refresca un poco la memoria. ¿Tenés, Gaby, el audio de Cristina y Pagilli hablando del tema de la justicia? Escucha, Alberto, a ver. ¿Y quiénes son los jueces federales que tienen la causa de este tipo? Mirá, tiene. Uno, Casanelo se la sacaron. La otra tenía Torres. Otra tenía Ercolini. Ahora me están haciendo que ir en el lintado, no me acuerdo exactamente, pero la estoy preparando toda. Hay que salir a apretar a los jueces. Y a los jueces, claro. Escuche, escuche. Poné la última parte, Gaby, y de nuevo, poné de nuevo. Sí, impresionante. Hay que salir a apretar a qué dice, a ver. La estoy preparando toda. Hay que salir a apretar a los jueces. Y a los jueces, claro. Claro, dice. Claro, dice París. Además, no la frena, no le dice, no, ya me parece. ¿Qué piensa, paciente? Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Totalmente. Pero esto es espionaje ilegal. No se puede hacer esto. No, no, esto está en una causa. Claro. No, pero esto no se puede ventilar así porque sí. No se puede pensarlo, presidente. No se puede pinchar un teléfono ilegalmente. Claro, tiene razón, Alejandro. ¿Qué estamos en onda carpetazo ahora? ¿Qué estamos? ¿Estamos en onda carpetazo? No. No, carpetazo no. Estamos contando también cómo piensa la vicepresidenta. Me parece que quiere apretar jueces. O quería, por lo menos. Igual a Cristina la estoy notando que está muy parecida a cómo jugó Japón hoy. Está nerviosa por el penal. Ajá. Lo está disfrutando, ¿no, Alberto? Un poquito. ¿Se puede saber qué está haciendo presidente usted ahora? Qué horror. Se ríe, se ríe. ¿Acaba de dormir una cistita? ¿Clavó un nonito a la tarde? Sí. Después de la cadena, un noningui y cucharingui. ¿Con quién? Estoy repuesto. Estoy repuesto. ¿Con quién? Con Dylan. ¿Usted duerme cucharita con Dylan? No le da calor. Sí, sí. ¿Dylan lo abraza a usted o usted abraza a Dylan para saber? No, parece que él... Dylan... Dylan es peludo y suave. Pongo el aire en 24 y es una cosa... Se acurruca. No se queda nada. Se deja hacer mimitos. Es terapéutico. Yo recomiendo lo que es la terapia, la zooterapia. Recomiendo. Recomiendo la zofilia para los... No, no, no. No somos zofilia. Está loco. La zooterapia. Ah, zooterapia es una cosa. Es muy buena. Sofilia creo que... Es muy buena para tratar los... ¿Cómo? ¿Eh? Cuando gente que por ahí tiene problemas y cosas... ¿De qué tipo? Es un cachorrito y ya se le pasa. ¿De problemas de qué tipo, presidente? A veces hay que acariciar una cachorra, un gatito y eso te calma. Te calma. Guarda. Esa es la zooterapia. Usted lo implementa. Que es muy buena. Acá en la quinta tenemos varias. Claro. Está Procher. Claro. Está Dylan. ¿Eh? Otras que vienen. ¿Cómo? Que vienen Iván. ¿No es cierto? ¿Cómo otras que vienen? Está loco. No, los paseadores de Dylan. No, no. Qué gusto tenerte de vuelta, querida Alejandra. Pero muchas gracias. Qué gusto tenerte de vuelta. Acá, entre la gente de YouTube, al menos Alejandra está causando sensación. Bueno. Qué linda que está. Ah, muéstrenla más, dónde estuvo Alejandra. Estuvo en Washington. Mucho. Era una invitación al presidente, le va a encantar una invitación de la AMCHAM. ¿Qué sería? ¿La cámara? La cámara de... Es un programa para líderes. Para líderes. De formación de líderes en medios, exactamente. Donde participan periodistas, empresarios. Estuvimos con las primeras líneas de funcionarios. Y esa música, Gary. Me gusta que te empoderes. Me gusta que te empoderes. Me gusta empoderar, ¿no? Claro, porque la está... Y bueno, me empodero porque estudié para esto, trabajo de lo que me gusta. Soy una afortunada en la Argentina, presidente. ¿Usted le prestaría el nuevo tango que se va a comprar, presidente Alejandra? No te relajes. Yo lo que digo es que Alejandra es un ejemplo a seguir. Porque ella no se queda. Se forma permanentemente. Estamos bien. Y está pensando en el futuro. Claro. Presidente está pensando que... Escucha. A futuro de la conducción va a ser de las mujeres porque volvimos mujeres. Volvimos mejor. Cante un poquito, presidente. Miren el tema que le pone Gaby. Demiéndolo. Segurucha. Igual como que tengo la sensación que estamos hablando de cosas distintas, ¿no? Sí, me parece. Segurucha. Qué cosa si nos cruzamos con Brasil en el Mundial, ¿eh? Qué barba, ¿no? Qué lindo, qué lindo. Mándenle, presidente, ya que está ahí. Un beso a toda la gente de YouTube que nos está mirando en el canal oficial de Radio Rivadavia en YouTube. Buscan Radio Rivadavia. Ahora, nos están escuchando hoy en vivo. Nos pueden seguir. Un montón de preguntas que tiene la gente que después las responderemos en el devenir de los días. Y está mirando el partido, presidente, mientras habla con nosotros. Amigos, amigas y amigas de YouTube, gracias por participar, por estar. Y esta noche tengo que hacer un importante anuncio. Haga. ¿Lo hace usted o lo hacemos nosotros al anuncio? Lo quiero hacer yo. ¿Para qué soy presidente? Bueno, hágalo usted. ¿Qué va a pasar esta noche? Hágalo. Espera, esperen, esperen, esperen. A partir de este momento habla al país y por cadena nacional el presidente de la nación, Alberto Fernández de Kirchner. ¿Cómo? Alberto Fernández de Kirchner. Argentinas y argentines. A partir de esta noche a las cero, van a poder volver a escuchar el pase de las cinco de la tarde. ¡Bravo! No se lo pierdan. ¡Vamos! Porque de lunes a viernes a las cero, vamos a repetir el pase para todos los oyentes que no lo pueden escuchar en vivo y en directo. Maravilloso. En el mejor horario. Bueno, entonces saluda a los que estén escuchando hoy a las cero. Claro. El que a usted más le gusta, ¿no? El horario que más le gusta al presidente. Sí. Saluda a todos los amigos de la madrugada. Qué lindo horario es. Presidente, no nos va a volver a encerrar, ¿no? No nos va a volver a encerrar. ¿Vio que está creciendo mucho los contagios? Por las dudas, usen barbijo. ¡Ay, qué pesado! No, basta, ya está. Y también, como estuvimos ahora haciendo algunos spots con el Ministerio de Salud, el preservativo también. ¿Eh? Bueno. ¿Qué tiene que ver con el COVID? Las enfermedades infectocontagiosas no paran. Y eso no. También hay que usar el globito. Porque tengo entendido que en el peronismo... ¿Cómo sale? No, no. Acaba de tirar el aire. En el peronismo estamos rodeados, Farinella. Estamos rodeados. En el peronismo se tienen muchas relaciones, dijo una candidata actualmente en el cargo público. Famía. Fegarcha. Sí, sí. En el peronismo hay superávit de forro, ¿eh? Tiene razón, tiene razón, tiene razón. Muy bien. No nos contagiamos de nada, porque... Claro, sí. ¿Quiere que le pidamos al compañero Víctor Hugo el análisis de lo que pasó hoy? Sí, sí. También podría ser un turco así, ¿no? No sé quién prefiere aparecer. Víctor Hugo si declarará o no su... Ahora que está blanqueo, si va a declarar o no sus propiedades, por ejemplo. Sos mala, ¿eh? Volvió con... Si va a declarar el derpa o no. Claro, el derpa o no. Ah, justo llegué. Primero que nada, mis felicitaciones al señor presidente de la nación al que le han crecido los testículos. Muy bien, bravo. Vamos. Fue extraordinario su mensaje de hoy en la cadena nacional, denunciando lo que los medios hegemónicos ocultaron, lo que Clarín, Mañeto y La Nación ocultaron. Este viaje escandaloso al lago escondido de periodistas, funcionarios del Poder Judicial y este entramado escabroso, espantoso, oloroso de Clarín y el Poder Judicial para condenar a una vicepresidenta que se ha ganado el amor y el cariño del pueblo. Así que, primero que nada, mis felicitaciones, Alberto Fernández. Al fin te pusiste los pantanoles largos. Bueno, muchas gracias, Víctor Hugo. Bueno, no sé si es un elogio o una crítica. Sí, claro, claro. Los testículos son a fuertes. Al fin despertaste de la siesta, dormilón. ¿Qué? No trata de dormilón. Es un elogio un tanto agresivo, claro. Gracias. Gracias, Víctor Hugo. Gracias, muchas gracias. Gracias. Al fin le dijiste en la cara a los poderosos lo que había que decirle, porque estuviste estos tres años, ya no sé cuántos, desde que sos presidente, que le estuviste haciendo todos los mandados. Estuviste dilatando decisiones. No lo defienda más. Y por fin te veo con una actitud apenas valiente. No, bueno. Felicitaciones. Pero no lo defienda más. ¿Estás seguro que lo está elogiando? Muchas gracias. Igual me hubiese gustado una voz un poquito más fuerte. Estás demasiado cansado. Pero valió la intención. Está bien. Lo que vale es la intención. Lo que vale es la intención. Víctor Hugo, Víctor Hugo. Sí. Usted lo notó también al presidente medio tibio. Balbuceante. Sí, balbuceante. Medio como que no quería estar en esa cadena nacional. Es que no es fácil, Orteli. No es fácil. Vos estás seguro porque todos los meses Mañeto te ofrece médicus. Eh, tenés la obra social prepaga. Estás contento por eso. No se meta ahí justamente. Le pido por favor que no se meta ahí justo. No se meta. Ahora te puse nervioso. No meta el dedo en la llaga. Me alegro. Me alegro. Me alegro. Ahora te puse nervioso. Así se siente cuando te enfrentás de verdad al poder real. Lo importante es que pudo pedir una cadena nacional y hacerla. Y decirlo. Y denunciarlo con contundencia. No importa si el tono era algo balbuceante. No importa si por ahí se le lenguaba la traba. No importa eso. Lo importante es que lo pudo decir. Que no quedó eso ahí anidado en su pecho, en su corazón. Lo sacó para afuera y eso es lo importante. Ojalá vos tuvieras apenas un acto de valentía en tu vida, Orteli. Me está poniendo nervioso Alejandro. Meñeto, meñeto. Para, Mau. Meñeto, para, Mau. Víctor Hugo, le puedo pedir un comentario sobre Brasil, que está jugando en este... Muy bien. Tranquilícese un poco y vayamos a las cosas importantes. 4 a 0 va ganando Brasil a Corea, Víctor Hugo. ¿Cuál es su impresión al respecto? Extraordinario. Qué belleza. Extraordinario. La verdad es que Latinoamérica está en lo más alto. Le está demostrando al mundo de que no somos sudacas. De que la habilidad, el talento merecen ser premiados en este Mundial de Qatar. Así que... Seguramente tiene que ver con... ...hermana de Brasil. Seguramente. Con la victoria de Lula, por supuesto. La victoria de Lula. Seguramente. Es lo que está generando un efecto positivo en los jugadores. El cambio de clima, ¿no? Porque Neymar es bolsonarista, esto genera un efecto positivo extraordinario. Y ya se ven. Esto es un anticipo de los goles que van a venir de Luis Ignacio, Lula da Silva y de todo el PT unido. Hay que ver qué opina Bolsonaro de esto, ¿no? Bolsonaro no debe estar de acuerdo. Comunista, Víctor Uriño. Brasil por encima de todo. Dios por encima de todo. Argentina. ¡China! ¡Pum, pum, 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 pum! Van a perder con Holanda. Van a perder con Holanda. Van a querer perder con Holanda ahora. Van a ir para atrás. Es verdad, porque ahora Argentina juega con Holanda, con Países Bajos. Y de ganar Argentina en el camino tendría... ¡Holanda! Ten que decir Holanda, no Países Bajos. ¡Holanda es comunista! Pero el lío no es comunista. No, yo soy comunista. No sé. Farinella va a empezar... Ahora va a empezar a hablar con la E. Ahora. Países Bajos. No, Países Bajos. Países Bajos. Se dice Holanda. Países Bajos. Yo creo que Argentina, no sé si va a querer ganar, como dice acá el candidato, el presidente. No, no, el expresidente, porque la verdad que es un partido muy... Presidente. Brasil es muy... Vas a tener un presidente, presidente, filho de puta. No, está loco. ¿Cómo le iba a decir? Esto puede ser muy grave. Comunista. Farinella, comunista. Escúcheme, Jair. ¿Usted cree que mañana nuestra vicepresidenta será condenada? Muy bien. Si tuviera que arriesgar. Muy bien. Lula, ladrón, como Cristina Eperón. Lula, ladrón, como Cristina Eperón. Un silencio. Presidiaria. Vicepresidiaria. Está con todo, Jair. Está con todo. O sea, para usted no la van a condenar, ¿no, Jair? Yo no tengo problema. ¿Vocés tengo problema? ¿Qué es argentino? Agencia se va a pudrir. Pupupupu. Qué lindo. Qué lindo. Vicepresidiaria. 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 Comunista. Está pleno, ¿eh? Está pleno. Escúcheme, y Luisito Majul, ¿qué información tiene de mañana la condena? ¿Nos puede contar un poquito de información, de horarios? Claro. ¿Cómo lo ve? ¿Cantidad de años que la van a condenar? ¿Por qué delito? Hola. Perdón, Luis. Lo pisé sin querer. Hola. Hola. Hola, Luis. Hola. Te trabaste, Luis. ¿Qué pasó? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bien, Luis. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Luis? Iba a ser la condena, me estaban diciendo que iba a ser 6 de la tarde, pero, 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 pero. Quieren cagar el pase de Radio Rivadavia a las 5. Exactamente. ¿Me están diciendo? Ah, claro. 17, ¿no? Que quieren adelantarlo a las 5 de la tarde. ¿A las 5? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. E incluso 5, ¿sabes por qué? Porque 5 serían los años que darían de condena. ¿5 años? Ah, esto es información exclusiva de la cornisa? Eh, sí, ponelo, anda a chequearlo a la... No. Sí. No. Sí. Pero no habían pedido 12, Luis. Claro. No. Un poco 5 en ese contexto. Alejandra. ¿Qué, Luis? Bueno, pero vos no sos jueza, Alejandra. No. Un poco 5. Mirá a Alejandra. Bien, Luis, bien, poniendo un poco de criterio acá al pase. Bueno, pero no está mal. Acá lo que están diciendo, lo que están diciendo, Lucas Ratita, es que... Perdón. ¿Por qué Ratita? Hábleme bien, yo lo estoy haciendo bien. No, con cariño. Con cariño, bueno, menos mal. Con redor, con redor me pone. Menos mal. Es muy difícil de probar lo de la asociación ilícita. Por ahí es un chachache en la colita por incumplimiento de deberes de funcionar el público, una cosita así. Pero lo de la asociación ilícita es muy difícil de probar. Así que este es el adelanto que tenemos con el gran cornicio. Excelente. Excelente adelanto. Entonces, un resumen. Mañana a las 5. 5 a las 5. ¿Va a poder seguir teniendo algún tipo de cargo público? Ah, buena pregunta. ¿La vicepresidenta? Sí, porque esto no es una proscripción. Pero una vez que el fallo se concrete, se recontra concrete y se recontra archivo súper concrete. ¿Va a poder seguir o no? Bueno, esto tiene sus tiempos. Esto tiene sus tiempos. A ver, tuvimos a Vudú procesado, ¿no? Durante el cargo vicepresidente. ¿Y qué pasó? Estuvo preso. Pero bueno, luego en prisión. Está inhabilitado. Luego en prisión hizo cursos sobre cafetería, sobre bordado y computación. Y eso lo transformaron en una mejor persona para la sociedad y pudo salir. Por eso, en el mientras tanto, va a seguir. A ver, Carlos Mene también. En ningún momento se lo sacó del Senado y se dijo, usted está condenado. Bueno, bueno, la cosa va a seguir así. Ahora, Luis, acá... Hay que ver cuál va a ser la reacción de los seguidores de ella. Y también los detractores. O sea... Porque había un poco de preocupación, Luis, que mañana haya lío, tanto por los que están movilizando el Quinerimo, como por gente que vaya a festejar, que quiere que sea condenada, y que haya un poco de lío entre ambos sectores. Yo te digo una cosa. Investigación sobre la zona de Recoleta. Las Mabeles, pelo de cocker, ya compraron 10.000 bubucelas, ¿eh? Va a haber una rebelión de Mabeles mañana, ¿no? Qué bárbaro. Las Mabeles están preparadas para salir a festejar con todo. Luis, ¿qué cree que se puede llegar a festejar más? ¿Una condena a Cristina o el triunfo en cuarta de final? Me parece, Nacho, que esto de mezclar... ¿Cómo mezclar el fútbol con la política? No fue muy feliz. Tiene razón. A veces... Gracias, Luis, gracias. Es muy difícil estar haciendo equilibrio en esta mesa. Yo sé que usted hace un esfuerzo muy grande, pero señores como Lucas Morando, como Nacho Ortelli, a usted le hacen las cosas difíciles. Tiene razón. Y eso que es nuestro faro, ¿no, Luis? ¿Qué tiene que ver el culo con la témpera, Ortelli? Bueno, Luis, pero no te enojé. Pero, Luis, no te enojé. Fue una comparación de esas que te gustan a vos. Yo sí lo voy a celebrar, ¿sabés qué? ¿Cómo? ¡Diez goles de Messi lo voy a celebrar! Mirá, mirá. Explíquele, Alfredo. Explíquele a su amigo Luis. Pero no tiene... Alfredo Leucón, ¿no? ¿No tiene sabor a poco ese fallo que acaban de decir que puede ser? Este... ¿Qué le pasa, Alfredo? ¿Se taró? Este majúl me parece que ya está queriendo arreglar. ¡Upa! ¿Hay un kirchnerismo alerta ahí? Alfredo, es amigo tuyo. ¿Cómo? Tantos años que se conocen. ¿Cómo vas a decir eso? Hay un kirchnerismo alert ahí. Mañana, no importa los años que le den, se celebra como un gol de Kempe, un gol de Maradona, un gol de Messi. Bien. Si no es absuelta, se celebra, ¿no, Leucón? Con fuego artificial, ¿eh? ¿Y qué pasa si se absuelta, Alfredo? ¿Qué hace usted? Ahí está, ahí está. Se arranca todo, ¿no? Ahí me parece que le vamos a dar el acta de defunción a la República. ¡Qué tremendo! No sería eso. No creo que se atrevan. Escuche, Alfredo. No creo que se atrevan. Acá, Faninela... Porque a la noche voy a hacer una editorial contundente, así que no creo que se atrevan. Claro. Date morso. Acá, Faninela está muy preocupado, porque él cree que el fallo no va a ser tan adverso para Cristina, y eso va a poner en riesgo a la República. Para mí se termina... O sea, no pone en riesgo, se termina el país. Se termina el país. ¿Usted qué frase de aliento le puede dar? Así, inspiracional. Es buena esa. Es buena esa. Esa mañana se termina el país. ¿Está escribiendo la editorial de mañana? Argentina, que de... Que de, canse, en paz. No, es muy bien. ¿Qué estaban diciendo? No, no, queríamos saber si le puede dar a Faninela alguna charla motivacional. Una voz de esperanza. Porque acá estoy rodeado de gente... Pesimista, nosotros somos pesimistas. Yo confío en su visión de estratega. Veo que está escribiendo la columna. Sí, está haciendo la editorial. ¿Está escribiendo ahora mismo la editorial? Pero no, lo hace con... Faninela. No. Sí. Confía en la justicia. Estrategia nos está guiando desde el más allá. Algo que me deje un poco más tranquilo. Confía en la justicia. Mañana el veredicto tiene que ser, además de la condena, ¡populismo! ¡Nunca más! Esa es la choría Rosy, ¿eh? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué grande Pablito! ¡Qué grande Pablito! ¡Qué grande Pablito! Bueno, ¿quieren que recibamos a Carlitos? Sí, por favor. Por supuesto que también, hoy va a tener lo suyo. ¡Ay, lo que va a ser hoy, no! Hoy va una hora y media de largo, ¿no? Sí, mínimo. Hola, hola. ¿Qué tal, cómo están, queridos colegas? Hola, Carlitos. ¿Bien, Carlos, vos? Prepárense, es lo que digo para esta noche. Simplemente prepárense. No quiero spoilear nada. Prepárense. Hoy va a denunciar el espionaje ilegal. Bueno, hoy tenemos que decir algunas cuestiones sobre quiénes estaban en la estancia de Luis, ahí en la Patagonia. Ah, pero no va a denunciar entonces el espionaje. ¿Quiénes abrieron la tranquera cuando llegaron los invitados? ¿Quiénes? Y Arribas, ¿no? Arribas. Y Magdalani. Era de esperarse, Carlos. Pero es una buena, es muy buena información. Sí, faltables. Ya estaba Magdalani con las botas y con Arribas, ¿no? Así vestido de hombre de la Patagonia. De gaucho. Ya estaban a caballo y diciendo, vengan por acá que conocemos el camino. Qué lindo. Qué lindo. Bueno, muchísimas gracias a los oyentes de la Odisea del Humor. Estoy muy emocionado con este poema que me alcanza el amigo Raúl Zeferino desde Uruguay. A ver. Raúl Zeferino. Dice así, ya eliminado Uruguay y sin entrar en detalles, vamos arriba a la Argentina y el que no guste que calle. Con sufrimiento o con gozo, desde Lionel hasta el Dibu. Desde este lado del charco, hinchamos por esa tribu. Por eso ahora decimos, y sin neutral actitud, que me siento muy argentino. Así que al pueblo argentino, salud. Ah, mira que viene. Muy bien, Carlos. Grande, Carlos. Ese mensaje de esperanza. Muy bueno, muy buena rima. Muy bueno, Carlos. ¿Se despide con eso o tiene algún...? No, no, no. Ah, perdón. Tiene las basuritas, tiene todo. Tiene que descargar basurita al fin de todo. Ni siquiera empezó a precalentar. No, bueno, bueno, por ahí como estamos en una versión reducida. No, esto es un comienzo fino. Un abrazo para Carlos Ademi, que está en Bérgamo, Italia. Manda saludos a su esposa Erika y a su hija Mila, que nos escuchan desde Texas ellos. Así que un gran abrazo. Mándele un saludo a Tomás Mirraji, Carlos. Tomás Mirraji, mándele un saludo. Tomás, Tomás querido. Bueno, acá Diego Vinelli me dice, nunca me pierdo el pase y la verdad es que es más sano que otros. Saludos para mi tío Lucho Tamía. No, 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 no. Claro, hay que editar, ¿viste, Carlos? Qué cosa. Claro. Qué grande Lucho, ¿eh? No tenía tilde aparte, era Tamía, era. Claro, 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 sí. Hay que tener cuidado. Acá dice, Nico, estoy viendo el partido de Brasil y los escucho a ustedes con una vecina que es de Curitiba. Sí. Curitiba. Está muy contenta. Curitiba. Cuidado. Sí. Dice que se llama Alma Marcela Silva de Alegría. No, 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 no. ¿Cómo se llama? Alba Marcela Silva de Alegría. Ah, muy bien. De Alegría, sí, sí. Muy bien. Chifla de Alegría. Muy bien ese oído, ¿eh? Sí. Qué lindo Curitiba. Andrés Romero de Corrientes también nos escucha. Sí. Juan Carlos Carioliqui dice, estos son los no convocados a Qatar 2022. No, puede ser cualquier cosa. Dice, ¿de Japón quedó afuera? No. De Japón quedó afuera, si no giro no como. De Estados Unidos, yo ni la pongo y Malcolm Hido. No. No. Malcolm Hido. Qué fuerte. Extraordinario jugador, ¿eh? Qué grande. Extraordinario jugador. Muy presente en varias latitudes y nacionalidades. ¿Qué tendencia tendrá Malcolm? Carlos se tienta, no puede seguir. Este reyelo de Malcolm es muy bueno. Malcolm entra, Carlitos. Malcolm entra en el top five, junto con Sebelinda. Incluso por esta zona de Freyde. Tiene la lista. Es un jugador que abunda. Lucas tiene la lista. Tengo la lista acá. Malcolm entra directorio en el top five, ¿eh? Es una lista muy grosada. La guarda con Felipe. Sí. Entra con Felipe, con Sebelinda. Malco. Cuánta concentración. De Dinamarca, Dinamarca, Eric Desvirgensen. Y de Senegal, de Senegal, ay, 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 que pinga. Qué loco. Tremendo. Está loco, Carlos. No van a hacer. No van a echar. No van a echar. No van a echar todo. Pero vos sabés que es jugador diferente. ¿Vos sabés que es jugador diferente que pinga? Es un jugador. La rompe toda, ¿eh? Porque yo te puedo... Sí. Es un tipo... Terrible, terrible. Va por la punta y la descosa. No. Claro. Carlos, tenemos que renovar el contrato para el año que viene. Por favor. No, no. Que pinga famoso. No. Que pinga, claro. Ya está, Nacho. No sabemos si mañana va a haber país. Claro. Si no se está pensando en el año que viene. Mañana por ahí un tanque el año de julio. Qué razón. Bueno, y me despido con este chiste del amigo Hugo Eruzalinski. Bien. Muy bien. Que dice así. Llega un señor a pedir trabajo. No, no, no. Pero ese lo tengo que contar yo. Ah, bueno. ¿Cómo? Va ganando lugar Cristian. ¿Cómo está Cristian? ¿Todo bien? Lo pechea, lo pechea, Carlos. Y como tiene que ser, ¿viste? Hay que ganarse espacio así. A los codazos y a los tucumanazos. Tucumanazos, claro. Sí. La situación es la siguiente. Avance. Llega un señor a pedir trabajo. ¿Por qué? Desesperado. Por el hambre de este gobierno desatroso. Qué baja línea. Entonces lo recibe el gerente de recursos humanos. Le examina el currículum vitae. Le pregunta si tiene algún impedimento físico. Porque le tenían que hacer el acto físico, ¿viste? Para entrar. Claro, claro, sí. Y el señor le dice, sí, me faltan los dos testículos. No. No. Entonces el gerente le dice, eso no es problema. Mañana mismo empieza a trabajar. El horario es de 8 a 16, pero usted venga a partir del mediodía. No, no, no. ¿Ah, sí? No. ¿Y eso por qué? Y porque acá los empleados de 8 a 12 se rascan los huevos. No. Ha, 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 ha. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no!